Bienvenidas y bienvenidos a la tercera lección del cuarto módulo del curso Introducción a las epistemologías para la investigación social. En las lecciones anteriores hacíamos una introducción a la orientación dialéctico-crítica. Ahora, en esta, nos centraremos en las características epistemológicas que se pueden ver en las investigaciones realizadas que siguen los principios de esta orientación. Vamos a empezar situándola en la dualidad sujeto-objeto, una dualidad que hemos tomado como elemento referencial para situar las diferentes orientaciones epistemológicas tratadas en este curso y ver así sus diferencias. Con esa dualidad sujeto-objeto nos referimos a un yo o un sujeto, que puede ser nosotros o nosotras, que conoce el mundo o la realidad, en este caso la realidad social, aunque como luego veremos en el módulo siguiente, esa misma escisión entre lo social de un lado y lo natural de otro es totalmente cuestionable. Repasando, en los módulos anteriores hemos visto cómo la concepción empírico-analítica y la histórico- hermenéutica adoptaban posiciones diferentes. Desde la primera se considera que el mundo es exterior al sujeto con un ostente y que éste puede captar el mundo con cierta independencia de él o de ella. En cambio, desde la orientación histórico-hermenéutica, esa relación sujeto-objeto se convierte en una relación sujeto-objeto, en la que se pone el énfasis en la subjetividad de lo social. Investigadores e investigadoras, por un lado, e investigados e investigadas por el otro, son sujetos que forman parte del mismo mundo social y ambos dadores de sentido o intérpretes de significados. Ahora, en el caso de la orientación dialéctico-crítica, se podría decir que es una revisión de ambas y al mismo tiempo una síntesis de ellas. Existe la creencia en la existencia de una realidad objetiva, cuyas relaciones y estructuras son regularidades que explican los productos sociales, entre ellos el propio conocimiento que producen o producimos los investigadores e investigadoras, así como a ellos mismos y a ellas mismas. Es decir, investigadores e investigadoras sociales, más que ser objetivos en sentido epistemológico, lo son, son objetivos en cuanto producto del desenvolvimiento de la propia realidad social. De esta manera, también los comportamientos de los sujetos tienen realidad objetiva, como las interpretaciones que hacen de sus comportamientos. Son objetividades por partida doble, no son en cuanto manifestación misma y también en cuanto producto o efecto de las relaciones sociales. Por eso, frente a la orientación histórico-hermenéutica, las ciencias sociales no pueden ser consideradas una ciencia del espíritu o de la conciencia. La objetividad epistemológica vendrá dada, como ahora veremos, por el marco teórico empleado. Sigamos. Como hemos dicho en el módulo inicial de este curso, la ciencia es una actividad que conjuga lo empírico y lo teórico, teniendo un peso y un papel diferente según cada orientación epistemológica de las vistas en este curso. En la orientación dialéctico-crítica, lo empírico no es irrelevante, pero tiene un papel secundario. Epistemológicamente, lo analítico, los hechos, lo empírico, lo que podríamos llamar el átomo observacional, no es claro y distinto o espontáneo e inmediato, sino todo lo contrario, como hemos visto en la lección anterior. Por eso, lo empírico no puede fundar ni tampoco desmontar teorías, porque lo empírico es sintético, está mediado. En palabras de adorno, todos los hechos estudiados, los subjetivos, no menos que los objetivos, están mediados por la sociedad. En la investigación y en relación a la teoría, el lugar de lo empírico, no obstante, es diverso. Primero, puede ser algo sobre lo que hay que reflexionar, algo a encajar en lo teórico, al modo de interpretarlo a la luz de éste. Segundo, algo que ha de ser o necesita ser explicado, desde lo teórico, siempre. En términos epistemológicos diríamos un explanandum o un explicandum, lo que se ha de explicar, y lo teórico sería lo que explica, un explanans. Y tercero y finalmente, lo empírico puede ser también algo deducido de la teoría como una consecuencia, bien en el presente, bien en el futuro. En este sentido, se puede afirmar que la teoría es una especie de elemento clave para comprender e iluminar lo particular, de ahí que un elemento común a las investigaciones realizadas en la orientación dialéctico-crítica sea la de situar la parte en un todo o en el todo, un todo que es ontológico y epistemológico al mismo tiempo. Esto está en relación con el papel de las leyes científicas de lo social o de la sociedad. Uno de los aspectos centrales de la investigación social o producción de conocimiento, y hay que insistir en esto, proceso que está basado en la reflexión, el proceso de abstracción al que hacíamos referencia en la lección anterior, mediante el cual determinar la jerarquía de las categorías es establecer las leyes del devenir histórico, que son las regularidades que explican la vida social, que en todo caso hay que recalcar en esto es un proceso. Estas leyes son históricas y no atemporales, como sí sería el caso de las leyes de la naturaleza, pero tienen existencia objetiva, como decíamos, incluso aunque las veamos como una construcción social. Pero ojo, estas leyes no se pueden determinar a partir del conocimiento empírico, son un producto del pensamiento y de la abstracción, no se pueden captar de otro modo. Esa generalidad de lo teórico nos lleva a hablar de la amplitud de los objetos de estudio. La relevancia de una teoría del todo social, de la totalidad de lo social, es decir, una teoría de la sociedad, puede hacer pensar algunos y algunas que los objetos de estudios han de ser omnicomprensivos o grandes totalidades, y rechazar los estudios parciales. Nada más lejos de eso, más bien en lo que se traduce es en la práctica científica de poner en relación, como ya hemos dicho, el todo y la parte. En palabras del sociólogo mexicano Jaime Osorio, el conocimiento de la totalidad no significa que podamos alcanzar un conocimiento de todo lo que acontece en sociedad, que iría asociado a la idea de completitud, sino de los elementos que articulan, organizan y jerarquizan la vida social y que hacen posible que se reproduzca material y socialmente, de una manera determinada. No conocerlo todo, sino de conocer lo que se articula o produce cualquier aspecto o manifestación social. Por otro lado, aunque no podamos captar esa totalidad a partir de los hechos que la componen, la totalidad no existe más allá de los hechos, de lo fáctico. Finalmente, y antes de terminar señalando algunos de los problemas epistemológicos de esta orientación, hay que decir que una seña de identidad de la epistemología dialéctico-crítica es la inclusión de una perspectiva crítica que explica, pero también pone en cuestión un orden social dado. Se trata de que los temas, problemas y cuestiones de estudio se plantee la posibilidad de transformar la sociedad. Como todas las orientaciones tratadas, también la epistemología dialéctico-crítica tiene sus problemas epistemológicos. Quizá tres sean los principales. Uno, la existencia de residuos esencialistas y sustancialistas de la tradición filosófica occidental, en particular de la ontología hegeliana, que están presentes en su teoría del conocimiento. Otro, un segundo, un holismo metodológico que corre el riesgo de poder explicar cualquier cosa social que se tercie o que se ponga por delante, siempre desde los mismos principios y, además, y finalmente, de explicarlo con una teoría cuyo criterio de elección plantea dudas, dado que puede ser dogmático, si no arbitrario, ya que no puede ser sometida la teoría a ninguna prueba de validez empírica. Es la propia teoría la que sirve para desechar aquellas teorías alternativas, por lo que casi parece el producto de un acto de fe, de una razón que opera al margen de cualquier posible prueba. Y con esto terminamos este cuarto módulo del curso y, a continuación, pasamos a tratar de las orientaciones que podemos denominar posmodernas, críticas con las epistemologías vistas hasta ahora y, en general, con la visión de la ciencia que ha imperado desde la modernidad y hasta finales del siglo XX. Un saludo a todas y todos.